Greg Himmler viaja al campo de concentración de Auschwitz. Le ha ordenado al comandante del campo, Rudolf Hess, que expanda el lugar y lo prepare para el asesinato de judíos a escala industrial. Al descargar, separen hombres y mujeres. Seleccionen y dispongan. Por lo que usted me dice, todo parece estar bien organizado, comandante, pero debe prepararse para trabajar incluso más de lo hecho. Muchos más vagones serán enviados a Auschwitz en el futuro. Para llevar a los prisioneros a los campos, Himmler confía en la vasta red de ferrocarriles nazis. James Holland viajó a Polonia para entender el papel de la Reichsbahn en el Holocausto. Es una de las reliquias más escalofriantes de la Segunda Guerra Mundial. La caseta del sentinela del Auschwitz-Birkenau. Auschwitz es el más grande de todos los campos de concentración nazi. Santos cielos. Esto es gigantesco. Es completamente... Es... Es sobrecogedor, en serio. Siete aldeas fueron destruidas para hacer este campo. La principal estaba aquí, en Birkenau. Fue demolida por completo. Son 176 hectáreas. Es... Es... Completamente monstruoso. Y allí está el ferrocarril. No hay duda de que este era el final del recorrido. Este era un campo de exterminio. Se construyó para asesinar gente, en cantidades industriales. Es... Es... Es muy difícil de comprender. Los judíos provenientes de toda Europa fueron transportados aquí. La mayoría llegó en tren. La única manera de administrar todo el sistema de campos de concentración, de trasladar numerosas cantidades de prisioneros a estos campos de concentración, era el ferrocarril. La historia de los campos de concentración comenzó después de la Primera Guerra Mundial. La derrota dejó a Alemania en graves problemas económicos. Había mucha pobreza. Adolf Hitler profiere discursos alimentados por el odio y culpa de todo a una conspiración de los judíos. Hitler siempre fue patológicamente antisemita. Pero ¿por qué los odia? Sin duda concentra gran parte de su furia el resentimiento por el fracaso de la Primera Guerra Mundial en los judíos. Después manipula esa idea políticamente. Decide buscar a alguien para culpar. Y la culpa recae más que nada en los judíos. Jura vengarse. Y ese mensaje antisemita consigue el apoyo popular. Se incrementa la afiliación al partido nazi. Heinrich Himmler se une al partido en 1923 y muy pronto ocupa los más altos puestos. Seis años después se convierte en el líder de la rama paramilitar del partido nazi, las SS. El antisemitismo es una parte esencial de su ideología y en cuanto a creer en una super raza aria, creer en una supremacía aria, Himmler es uno de sus principales impulsores. En la Alemania de 1930 se aprueban leyes antijudíos que les prohíben entrar a escuelas y hospitales. Las sinagogas son destruidas. Cerca de 200.000 judíos escapan de Alemania y emigran a otros países europeos y a los Estados Unidos. Pero una vez que Polonia es conquistada en septiembre del 39, dos millones más de judíos caen en manos del control nazi. En cierto sentido los nazis libran dos guerras, una para conquistar territorio y la otra una ideológica contra la guerra.